Hey que onda mis Amazings, como están muchachos y muchachas, espero que les hayan rompido muy chido Mis Amazings, la vez pasada les puse una de mis historias que había comprado estas bellezas Son unos Snip Crew, este zapato está hecho en España, diseñado en España Más bien, todo está hecho en España y me lo enviaron directamente desde España obviamente hasta Los Ángeles, California Y este pues de hecho lo agarré en una super oferta que tenían porque por fin, por ser fin de año Estaban liquidando casi todo lo que tenían ahí en el inventario Y pues dije, pues vamos a probar la silueta, es la primera silueta que tengo de ellos Ya había escuchado yo buenas críticas de ellos y la neta desde que, pues el momento en que me llegó, lo saqué de su caja Pues la neta me empecé a enamorar de la silueta, los materiales, los acabados, las costuras Pensaron en cada detalle, nada más que pues ahorita que lo estaba viendo ya con detenimiento Pues para empezar a elaborar mi speech para el siguiente video Me di cuenta que pues había ciertas similitudes contra esta silueta que es una Este es el G-Lite 3 que está hecho por ASICS o ASICS Y pues noto ciertas similitudes y pues la verdad es que no me sorprende porque en España Bueno, al menos el tiempo en el que viví en España Me di cuenta que pues a todos mis amigos españoles les gustaban mucho las siluetas de ASICS Principalmente estos y pues más que nada porque esta silueta de ASICS ha tenido muchas colaboraciones Tiene mucha historia esta silueta, déjenme decirles Y entre sus colaboraciones más significativas están las colaboraciones que tiene con Ronnie Fick Este colorway, pues es un colorway que es Sky Blue, es un colorway básico, no es una colaboración Pero la verdad me gustó mucho por eso fue que me lo compré y este lo compré en Ebay Había estado ya batallando porque no lo tenían ni en StockX ni en Goat Entonces ya llevaba un rato buscándolo, de pronto me apareció en Ebay Y pues lo agarré a un precio súper 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 barato Y pues en el siguiente video como les mencioné voy a hacer la comparación entre estos Y otros New Balance que pues también la silueta pues se le asemeja Así que muchachos díganme a lo que han visto ahorita Les gusta la silueta o si ya habían escuchado hablar de la silueta Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video de Amazing Siluettes A darle fuego muchachos